Gilberto Santa Rosa Avísale a mi contrario Que aquí estoy yo Avísale a mi contrario Que aquí estoy yo Que venga para que aprecie Dulce cantar Porque después no quiero que diga Que di la rumba y no lo invité Que venga para que aprecie Sonoridad Avísale a mi contrario Que aquí estoy yo Que venga para que aprecie Dulce cantar Porque después no quiero que diga Que di la rumba y no lo invité Ven, 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 ven que te estoy llamando Ven, ven, ven que la rumba está empezando Y aquí yo te quiero ver Ven, ven, ven y loco, ven Tú te estás haciendo el loco Ven, ven y loco, ven Y yo llamándote, yo llamándote y loco Ven, ven y loco, ven La rumba te está llamando Ven, ven y loco, ven Y tú me estás ignorando Ven, ven, ven Para que aprecie Dulce cantar Que te encanta Ven, ven y loco, ven Y si tú sabes que hay un bailán Tú sabes que encantan Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!